Sean bienvenidos todos a este corto video. Hoy les enseñaré cuatro ejemplares sobre las arañas panaderas. Aquí tenemos el color amarillo claro, amarillo anaranjado y también el blanco y negro. Al principio yo creía que solamente existía el amarillo claro, pero después de caminar en las montañas y observé que también hay variedades como por ejemplo también el color blanco con puntos rojos. Aquí estamos observándolo. Estas arañas cuentan con un caparazón como si fuera de una jaiba. Aquí lo estamos observando. La ciencia dice que estas arañas solamente viven en el invierno. Después de un tiempo estas arañas mueren. Estas arañas construyen sus redes para atrapar insectos y así sobrevivir. Estas arañas también no son venenosos, no causan ningún daño. Al contrario combaten las plagas de nuestras plantas que tenemos en nuestras casas. Aquí podemos ver esta arañas. En su colita cuenta con un... Ahí le sale un hilito para tejer sus redes y atrapar insectos. Aquí estamos viendo la cara y su boca y sus radiantes ojos y su cabeza peluda. También sus patitas. Aquí lo estamos viendo a la realidad. Aquí lo estoy agarrando con mucho cuidado para que no se lastime. Estas arañas panaderas viven en los climas tropicales en varios lugares en el estado de Veracruz. Nos vemos en un próximo video.